Y contigo lo encontré Me dan una llenadera porque dice, dice amigo Este es un pinche grito chingado, hijo Salosito a la gente que anda piseando Yo no me gano algo Para ambas rifas ya no hay Que no tengo Si no hay Se avienta el Alfonso Porque no es fácil estar Él se posiciona como queriendo pelear Con esta bestia de reparo Él es Rafael Chávez Pinete profesional de los cachorros talentosos Este, el aceptador es de la fábrica de reparo Pancho el Aguaje El señor Sergio Pelayo Jr Vamos a ver Vamos poniéndole prisa Vamos poniéndole destreza En cuanto se ponga en posición Dejele caen los fierros ahí Ahí hundele la cara más chiquita a este ingrato A este azotador De la fábrica de reparo Y lo vemos que él está bailando ¿Para qué tanto baila teo? ¡Fumasele papá! ¡Se llama azotadora! La ráfaga de Colima le está azotando ¡Ya se le mete la vuelta! ¡Vaya reyla! ¡A la derecha! ¡El vamos que la deslota! ¡Se va y se ve! ¡Se va y se ve! ¡Se va y se ve esta ráfaga de Colima y Alfonso! Y si ahí dieron a cargo de la banda ¡Préndesele por qué no! ¡El aplauso y la corba! ¡Cara chiquita este ingrato! A este azotador De la fábrica de reparo Y lo vemos que él está bailando ¿Para qué tanto baila teo? ¡Fumasele papá! ¡Se llama azotadora! La ráfaga de Colima le está azotando ¡Ya se le mete la vuelta! ¡Vaya reyla! ¡A la derecha! ¡El vamos que la deslota! ¡Se va y se ve! ¡Se va y se ve! ¡Se va y se ve esta ráfaga de Colima y Alfonso! Y si ahí dieron a cargo de la banda ¡Préndesele por qué no! ¡El aplauso y la corba!